de equivalencias ejercicio 7 si un lápiz mide 21 centímetros que equivale a la medida de 6 clips y una crayola mide como 4 clips cuánto mide cada trayola tenemos cuatro alternativas de solución 12 13 15 o 14 centímetros vamos a resolver este ejercicio de la manera más sencilla posible si un lápiz mide 21 centímetros y esto equivale a la medida de 6 clip que tengo que hacer dividir 21 centímetros entre 6 me da igual al 3,5 centímetros lo cual es el tamaño de un clip y cuánto mide una crayola una crayola mide como 4 clips entonces voy a multiplicar 4 por 3,5 centímetros nos da igual a 14 centímetros siendo la respuesta la alternativa de 14 centímetros para más vídeos como éste sígueme o suscríbete a mi canal de youtube subo vídeos todos los días